Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo segmento, Píldoras Mágicas de la Magia de Sanar Podcast. Yo soy su host, Carla Melo, y aquí les voy a compartir las herramientas que me han cambiado la vida para que les apliquen ya. Para todas esas overachievers, esas perfeccionistas que quieren resultados para ya, aplica esto y transforma tu vida. Hoy vamos a hablar del journaling. El journaling es una herramienta que a mí literal me ha cambiado la vida. Mira, yo la verdad he escrito toda mi vida, randomly, pero desde hace tres años, cuando empecé a autoconocerme muchísimo, lo hice diario. O sea, si sea que escribía tres líneas, lo hacía diario. Y hoy estoy cosechando tantos y tantos frutos. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué es el journaling? Literalmente es simplemente escribir. Acuérdense cuando de pequeñas decíamos que, ay, ¿qué voy a escribir en el diario, querido diario? Y yo me acuerdo que siempre estaba full de moda. O ese tipo de la pascualina, si es que son de Latinoamérica, ¿no? No sé de dónde era eso. Pero literalmente, journaling significa simplemente escribir. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo la verdad tengo varios, o sea, he mezclado alrededor de todos estos años varios tipos de métodos, ¿ya? Mis favoritos se llaman, yo los he puesto, detox mental. ¿Y cuándo hago eso? Cuando la verdad estoy con una emoción tan intensa y tengo millones de pensamientos en la cabeza. Entonces, estoy súper preocupada, estoy súper ansiosa, estoy como que súper triste. Entonces, ¿qué hago? Es como que saco toda esa basura mental, cojo y escribo todas las cosas que se me pasan por mi cabeza. Estoy preocupada porque me, no sé, yo me pasaba mucho con el cuerpo. Entonces, ¿por qué me siento un poco más gorda? ¿Por qué me aprieta el pantalón? Me da mucha ansiedad saber que vamos a ir a una reunión y va a haber mucha comida. O estoy súper triste porque me peleé con el Cris. O me siento mal porque no tengo los resultados que quiero en mi empresa. Entonces, cualquier cosa. Escriban todo lo que se les pasa por la cabeza, ¿ya? Eso es el detox mental. Otro tipo de cómo hacerlo son haciéndote preguntas poderosas. Las preguntas son portales que cambian el mundo. Entonces, cuando no te sientes, por ejemplo, esta semana a mí me pasó que tenía como que una sensación de incertidumbre. Entonces, me puse a escribir preguntas. ¿Qué significa esta sensación en mi cuerpo? ¿En dónde lo siento? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se puede dar? ¿Qué puedo hacer? Entonces, resulta que estaba preocupada porque no me llegaba el mes todavía. Entonces, ¿por qué? ¿Qué puede significar esto? Y cuando tú escribes y te haces preguntas y dices, ok, ¿qué está en mi control? ¿Qué puedo hacer para mejorar esto en este momento? Te das cuenta que ya sueltas esa carga, ¿no? Entonces, esas son las preguntas poderosas. Otro tipo de journaling es journal prompts. ¿Qué significa esto? Son simplemente frases para ayudarte a escribir, para ponerle una intención a lo que escribes, para que sea más fácil. Como por ejemplo, hoy agradezco por, mi intención del día es, cómo me quiero sentir este día, qué aprendí en este día, dependiendo cómo lo hagas. Yo la practico en la mañana, en la noche. La verdad, a mí me ha funcionado mucho mejor hacerlo en la noche y dormir como que sin ese peso encima me ha ayudado a dormir muchísimo mejor. Y yo, la verdad, es como que me vuelvo como que un poco adicta. No tengo esa tendencia a ser más adicta a las cosas. Y estoy ahorita con el journal prompt de Universo. Recuérdame cómo se siente, que me enseñó mi coach Issa García, cómo se siente sentirse tranquila aprendiendo algo nuevo. O también yo escribo como que cartas a Dios. Esas son como que Dios, cuando me siento como que abrumada, sí le escribo una carta a Dios, he escrito carta a mi hija, he escrito cartas a mi cuerpo, a mi papá, a mi novio, a mi ex. O sea, simplemente son como que prompts, quiere decir como que plantillas de algo que tú quieras tratar, ¿no? Que te puede ayudar a fluir. Y si quieres, journal prompts, escríbeme. Yo tengo un montón de ejemplos que a mí me han cambiado la vida literal. Entonces, el último es freestyle. Simplemente escribe absolutamente todo lo que quieras. Como cuando tenías un diario. Este día pasó esto. Literalmente, o sea, yo con mis alumnas, yo cuando les introduzco esta técnica, es como que literalmente es como que no tengo idea que estoy haciendo ahorita escribiendo. O sea, siento que estoy perdiendo el tiempo. Porque normalmente si tú eres overachiever, vas a sentir que estás perdiendo el tiempo. Pero no es así. Escribe absolutamente eso. O estoy viendo una mancha en la pared. Lo que sea. Porque hay un proceso cognitivo que pasa cuando pasan, cuando los pensamientos pasan a tu mano. Entonces, es como que también aplicas una técnica de mindfulness. Y si es que ya se te ha hecho difícil meditar, esta es una técnica súper poderosa para concentrarte en el momento presente. Así que bueno, estas son los cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Yo literal lo hago todos los días. Dependiendo de las técnicas, ya te dije cuándo las puedes aplicar. Pero mira qué funciona para ti. El mejor resultado de cualquier herramienta te va a dar cuando tú entiendas cómo funciona eso para ti. Cómo se siente en tu cuerpo. Qué efectos tiene para ti. Cuando hacerlo, cómo hacerlo. Tú eres la única que puede saber esa respuesta. Y finalmente, los efectos secundarios. ¿Por qué lo he querido llamar efectos secundarios? Porque cuando tú te tomas una píldora, te tomas un suplemento, o cuando si has estado en este transcurso de tener una guerra con tu cuerpo, siempre usas como que algún suplemento, entonces siempre esas cosas tienen efectos secundarios. Entonces, ¿cuál es el efecto secundario en mi experiencia acerca de Jordan? Es que ha sido la terapia, la manera de terapia, la técnica mucho más fácil, accesible y económica de dar prioridad a mi salud mental. Porque de verdad es una forma de terapia. Practíquela constantemente y literal, les va a cambiar la vida. Aparte que es gratis. También ha sido una técnica súper poderosa de autoconocerme, de entender por qué se presentan las emociones de mirar patrones que han sucedido de un día a otro y de cosas que se repiten. Me ha ayudado muchísimo a conectarme con mi ciclo y saber que hay partes del mes. De hecho, incluso mi human design funciona mucho con la luna y hacer journaling me ha podido mostrar cómo yo funciono en ciertas etapas del mes. Y finalmente, yo creo que el efecto secundario más lindo es poder entenderte, poder saber que de verdad hay transiciones, de que todo pasa y que tú cada vez que te conoces más puedes sostenerte en esos espacios donde las cosas simplemente no salen de ti. Así que bueno, comparte este episodio por favor con quien creas que lo necesite. Ya ves, tú filtras súper rápidas herramientas en medios de 10 minutos que te van a cambiar la vida. Déjame un review en Spotify, Apple Podcast, o si estás viendo esto en YouTube, ponme una manita arriba. Gracias por estar aquí. Te deseo un hermoso día y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!